Bienvenidos a otro video, hoy verán un video que pasé de mi segundo canal a este, ya que aquí tengo más afluencia de personas que se dedican a las reparaciones y el segundo canal solo lo dejaré para proyectos realizados con basura electrónica, materiales de desecho o con piezas recuperadas. Se trata de la reparación de un teclavo de horno de microondas con la falla común que son sus pistas de grafito dañadas. En este caso eran múltiples y no se podían restaurar con tinta conductiva. Les mostraré un procedimiento fácil y sencillo para solucionarlos. No se olviden de apoyarme tratando de ver el video completo y de dejar sus comentarios y preguntas al respecto. Comenzamos. Tenemos aquí un horno marca Daewoo con la falla clásica en el teclado. Vamos a probar cuáles son las teclas que nos sirven. Tenemos que el 1 y el 2 no funcionan, el 3 sí, 4, 5 y 6 no, el 7 sí, 8, 9 y 0 nada. La tecla de parar si sirve, vamos a ponerle 3 y 7 y la tecla de inicio. Veremos que tampoco sirve la tecla de inicio. Vamos a proceder a revisarlo. El problema en la mayor parte de los casos siempre es las heces fecales de las cucarachas. Aquí vemos bastantes residuos. Aquí y en esta parte. Y eso es lo que daña normalmente el conector en las partes descubiertas que tiene de grafito en sus pistas. Entonces, aquí vamos a sacar el conector y podemos ver que ahí se ve que estas cuatro están bien. Se logra apreciar un color gris normal y estas que están negras es porque ya ha penetrado ya el resto de las heces y va haciendo que pierda continuidad. Tenemos claramente 3 dañadas. Las primeras 3 del lado derecho hacia la izquierda. Ahí se alcanza a apreciar. 1, 2 y 3. Y esta, la cuarta, ya empieza a ponerse oscura. Así que vamos a tratar de restaurar estas cuatro. Para restaurar estas pistas, utilizaremos un alambre forrado del menor diámetro posible que tenga usted a la mano. Yo utilizaré este que tengo. Haremos una prueba rápida de continuidad. Pondré el multímetro análogo en escala de ohms por mil. Y vamos a medir una por una. Aquí tenemos la primera. Vemos que sí hay continuidad. La segunda también. La tercera. La cuarta. La quinta, ok. Y aquí empieza el problema. En estas tres últimas no hay continuidad. Lo primero que vamos a hacer, antes de proseguir con el flex, es lavar toda la tarjeta con solvente. Ahí verán como se desprendieron los restos de heces fecales. Eso para que no siga contaminando la tarjeta. Y queda perfectamente limpia. Ahora, retiraremos con una secadora. Aplicaremos calor. Y desprenderemos completamente la membrana o teclado. Y procederemos también a lavar las partes plásticas para que quede completamente limpia. Ya tenemos libre el teclado. Bueno, este modelo vamos a tener que desprenderlo de aquí hacia allá para poder hacer contacto en una de estas líneas, en esta área. Y de aquí vamos a colocarle los cables hacia el conector y los soldaremos a la tarjeta. Vamos a numerarlos, cada cable para poder tenerlos en orden. Y en el otro extremo, les pelaremos un pequeño tramo, que es con lo que haremos contacto en esta área del teclado. Lo sujetaremos después con cinta de este tipo. Y así restauraremos este teclado. Ya tenemos descubierto el teclado y el procedimiento ya es muy sencillo. Tomamos el alambre marcado con el número 1 y tenemos ya la punta descubierta. En las áreas a donde se pueda hacer contacto, vamos a seguir la pista dañada número 1, que es la del lado derecho. Y vemos que va a dar hasta acá. Esta es el área descubierta en que podemos hacer contacto. Tenemos previamente un pequeño trozo de cinta. Simplemente lo colocamos a donde haga un buen contacto y con cinta lo vamos a sujetar. Oprimimos con fuerza. Con la uña, si es posible, acabamos de pegar bien la cinta para que se adhiera y haga contacto con la pista de grafito. Y ese será el primer alambre. Vamos a hacer el mismo procedimiento con los otros tres que restan. Ya tenemos colocados los cuatro cables. Uno, dos, tres y cuatro. Simplemente colocados con cinta. Y eso hará el contacto suficiente para poder trabajar sin ningún problema. Vamos a hacer, por último, una prueba de continuidad en las cuatro pistas. Tomamos el cable número 1. Ahí lo tenemos. Aquí vamos a ver. Viene a este terminal y este es el que corresponde. Vemos que ya está trabajando. Vamos con el punto número 2. Ese viene a esta línea y a esta tecla. Ahí vemos que también hizo contacto. El 3 viene a este. Ahí tenemos que ya está también OK. Y por último, el número 4 que viene a esta tecla. OK. Vamos a proceder entonces a armarla con aire caliente otra vez. Y a colocarlo en el tablero. Ya la vamos a colocar. Aquí como perdió un poco de consistencia el pegamento, vamos a utilizar un poco de silicón líquido. Lo vamos a aplicar simplemente en toda la orilla y vamos a pegarla en su lugar. Ya solamente será cuestión de soldar los cables o los alambres en el lugar correspondiente de la tarjeta. Y ya está listo. Ya está armado el horno. Metemos un vaso con agua para hacer la prueba. Conectamos y vamos a checar todas las teclas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Funcionando. Paramos. Ponemos un minuto. Y oprimiremos la tecla de inicio. Vemos que ya está funcionando el horno. Y con un procedimiento muy sencillo y efectivo. Ok. Eso es todo en este video. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.